Va a ser por orden de llegada, como les digo es espontáneo y lo único que sí les pedimos es que por favor lleven la cartilla del embarazo donde a nosotros nos conste el peso y la talla, la última de los controles y algún certificado si es que trabajan en algún área pública como para que nosotros podamos avalar y autorizar la vacunación. Doctora, insistir en esto, la importancia de la vacunación en las madres embarazadas después de lo que sucedió hace 15 días, que dos debieron ser operadas de urgencia para dar a luz. Dos debieron ser operadas y una permanece en terapia intensiva, así que bueno, no es una cosa menor, sí, es una cosa que la población debe saber, no es algo tan fácil de resolver y muchas veces el cuadro no es claro y no sabemos hasta dónde, hasta el año pasado no habíamos tenido casos de embarazadas y este año hemos tenido complicaciones muy severas. Una de las pacientes, gracias a Dios, ya les hemos dado el alta, que fue la primer paciente que se operó, ya está de alta, hoy se va a su casa con su bebé en muy buen estado y bueno, y la otra paciente todavía se encuentra en terapia intensiva, así que estamos complicados con eso. Hemos tenido otra paciente también que se operó la semana pasada, pero ya está en su casa sin sintomatología, sin problemas y bueno, el listado sigue creciendo, así que gracias a Dios por el momento las demás están asintomáticas o con síntomas muy leves, así que está todo controlado, pero bueno, tratamos de abarcar lo que más podamos para tratar de evitar esos casos que son los que más complicaciones nos generan. Sobre los tiempos de, para la segunda, la aplicación de la segunda dosis es al igual que las demás personas, ¿no?, para una embarazada. Sí, sí, lo único que sí tenemos que tener en cuenta es que sabemos que en las embarazadas tienen indicación obligatoria de la vacuna antigripal, ¿sí? Eso sí hay que tener en cuenta porque para colocar la vacuna COVID tienen que haber pasado por lo menos 14 días de haberse colocado una vacuna antigripal. De todas maneras, las pacientes que estén vacunadas, les pedimos que por favor se arrimen igual, porque aunque todavía no se puedan vacunar, ya se van con el certificado para que apenas cumplan los días lo puedan hacer. Así que que se arrimen igual, aunque hayan sido vacunadas hace poquito de la gripe.